Hey que re bien mi gente, yo soy el Gorilla y hoy les traigo el meta análisis de la tier list para Master Duel en 2024 Video que ganó la encuesta que hicimos en el canal Sin olvidar mencionarte que te suscribas para poder votar y participar en futuros videos ¡Comenzamos! Muy bien, vamos a platicar un poquito del meta Ojo, que estoy usando como referencia un tapepad, mi experiencia personal, tier list de jugadores profesionales Y la página de Decayet A lo que le doy menos peso es a la página de Decayet Debido a que aquí especifica que el sistema de ranking de tier list está basado en sus torneos Y sus torneos son a VO3 La experiencia en ranqueta es muy distinta porque estamos a VO1 En la página de Decayet marca como Taller 1 Branded Despia, Super Heavy Samurai, Taller 2 Bunky Soul y Matmech Taller 3 Tierlements, Laberinto, Adventure Phantom Knights y Manadium Laberinto en mi opinión es muchísimo más fuerte incluso que Matmech Y para mí la tier list sería más como un top 3 O sea, una trinidad De aquí nos vamos a pasar a lista de popularidad Y nos podemos encontrar que el mazo más popular es Branded Despia Quiere decir que es el que más te vas a enfrentar Pero no quiere decir que es el más fuerte Hay que tener en cuenta también eso Que meta no implica solo uso sino también poder Y por eso quería tocar este punto de popularidad Super Heavy en segundo lugar como mazo popular Y Laberinto en tercer lugar Luego tenemos Banky Soul en cuarto Y si se fijan ya se está declinando un poco hacia donde va la Taller 1 Branded Despia, Super Heavy, Laberinto y Banky Soul Por la parte de Untaped En tema estadístico Toma data del juego como tal Lo que acabamos de ver Y mi opinión personal Cómo quedaría la Taller List Y algunos puntos a considerar Muy bien, ya con la Taller List en mano En base a todos esos datos En mi opinión Laberinto, Branded y Super Heavy Samurai Son Taller 1 Aparecen tanto en listas muy arriba Como en la página de Decayet Son decks muy populares Los tres más populares de hecho Y también en un tape Tanto en la página de Decayet Como en opiniones personales de jugadores profesionales Que he visto Como la Taller List de Joshua Smith En opinión personal también Son mazos que te topas todo el tiempo No hay día que ranquees unas 10 partidas Y no te topes a los tres Definitivamente el Taller 1 sería Laberinto, Super Heavy Samurai y Branded De ahí en mi opinión el más fuerte Si tuviera que ordenarlo sería Super Heavy Combo super fuerte Que se beneficia mucho de los duelos a 1 Sobre todo porque de primeras Ganar la moneda es un 50% Entonces cuando vas primeras Y logras hacer tu combo Prácticamente ganaste Eso quiere decir que casi todos los duelos Que vayas primeras Ya son tuyos También es que ir segundas para Super Heavy No es tan difícil Sobre todo cuando va contra Branded Entonces Tanto el Mirror Lo tienes a un 50% Como ganar la moneda Más el beneficio de que A Branded si le puede romper la mesa Bueno lo puede llegar a hacer Es poco probable De ahí Branded yo creo que también tiene La ventaja de que no se queda sin recursos Si no te hacen Dimensional Barrier Por ejemplo Laberinto corre Dimensional Barrier Y tiene entre comillas Buen matchup contra Branded Cierto que está el detalle de que Si ganan la moneda pues Él va a hacer todo su combo Y la Dimensional Barrier ya no va a ser Tanto problema Entonces Yo podría decir que Laberinto es counter Pero no tanto Porque al ser un mazo control El hecho de ir segundas Le afecta muchísimo Entonces ahí es donde se balancea Estos tres mazos Laberinto si va primeras Contra Branded Lo hace pedazos Super Heavy si va primeras Le gana a los dos Branded es muy consistente Y tiene fuelle Entonces si por ejemplo Le gana la moneda a Laberinto Muy probablemente gane Branded Si va primeras contra Super Heavy Le puede ganar La mayoría de las veces Si va a segundas Puede que se recupere Dependiendo de si De si abres con Max C Y el Super Heavy No la puede pasar Está el detalle también De que Super Heavy No puede correr Caled Ni Cross Entonces Tanto Max C como Droll Pueden frenar el turno completo Del Super Heavy Ya es un poquito ahí de suerte Matemáticamente no es tan alta La probabilidad de que Robes Droll Y Max C Y el no pueda responder nada Porque también corre en gama Y hay ocasiones en las que Ya tienen una mano perfecta Y nada más necesitan Hacerle Droll al Max C Pasa muy poco ese escenario Pero existe Entonces Ahí como que se hacen Counter entre ellos Y el Taller 1 Es muy difícil Ordenarlo Pero en mi opinión Super Heavy Es el más fuerte Habrá que esperar Que un T-Pet Tenga más data De los juegos En Taller 2 A Matmec Banky Soul Manadium En mi opinión Esos 3 Son los más Taller 2 Podría decir que está ordenado Pero los demás Tengo mis dudas Pero esos 3 Sin duda Son Taller 2 Matvec Es igual que Super Heavy Es un mazo Super fuerte Combo Que si empiezas Ganaste Nada más necesitas Pasar al Max C El Droll A veces le duele Un poco Pero le duele Menos que al Super Heavy Entonces puede Seguir jugando Sobre Droll Un poco Y dejarte una mesa Medianamente fuerte También la ventaja Es de que Bueno Si ya te hicieron Droll Ya no te pueden hacer Max C Y viceversa Si el hizo Max C Lo más probable Es que ya no quiera Hacer Droll Porque ya no va a robar cartas Banky Soul Es un mazo Que a B1 Se beneficia bastante Por el tema De que Es un mazo Que abre muy 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 fuerte No es tan débil Al Max C Y ya que depende De Que atributos Tienes en la mano Pues el Max C Hace que Casi siempre Tengas Los que necesitas Para activar los efectos Vanadium Heavy Combo Igual El Droll Le duele bastante Sobre todo Cuando se lo haces Al de 1500 El tema del Droll Que está Que todos ya traen Triple Droll Si le duele un poco Pero si lo logra pasar Es Yendo a primeras Es El GG La mazo es super fuerte Te ponen Dispater Y Baronesa Entonces Más 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 fusiones Más cosas ¿Verdad? Cash Chira Sigue siendo Un mazo Decente No sé si Taller 2 Traté de abarcar Muchos mazos Por eso es que Lo coloco en Taller 2 Pero si Fuéramos más Estrictos Probablemente Sería un Taller Varios mazos De aquí Serían Taller 3 Pero Traté de abarcar La mayoría De mazos Que te vas a topar En ranked Y Cash Chira Te lo topas Bastante Sobre todo Porque Entre comillas La hace counter A Super Heavy Ya que A Rise Heart No deja Jugar al Super Heavy Al igual que Shifter Pero Pues el mazo Si está algo Tocado Y se le dificulta Bastante Tampoco es que Sea un mazo Débil Del todo Luego tenemos Exorcister Exorcister La verdad es que Ya casi no lo veo Pero Lo ponemos En Taller 2 Por poder Másicamente Aparte Como les comentaba El Shifter Puede bastante A Super Heavy Naturia Runico En mi opinión Es la versión Más Fuerte De Runico Si resuelve La fuente Sigue siendo GG Te pone negaciones Es muy consistente Tiene fuelle Porelli Sigue siendo Viable La verdad es que Un tema de Mazos Combo Pues Tenemos a Super Heavy Manadium y Matmec Que clasean A todo este tipo De Mazos Combo Porelli Troll Es una carta Y Le afecta muchísimo A Porelli Y a todos La traen De manera natural Eso no deja salir Al Porelli A jugar mucho Golpride En mi opinión Era un mazo Muy débil Yo no lo había Considerado como Un mazo meta Pero Ahora que he estado Rankeando más Me he dado cuenta Que con lo poco Que hace Es suficiente Para congelarte El turno Si no tienes respuesta Parece poco Pero de verdad Te congela el turno Y con una vez Que te congele el turno Más las hand traps Es Es suficiente Para que Ya no puedas jugar Si te sale un out Pues por lo general Le ganas Pero Hay muy poco espacio Para Hay muy poco espacio Para el Main deck Por culpa de Maxey Por culpa de Droll Entonces Golpride Se beneficia de eso De ahí tenemos Dragon Link Dragon Link yo creo que es un mazo combo También súper consistente Que todavía Da pelea Le dolió muchísimo Lo del Wyvern El Droll Y el Maxey También lo controlan bastante Pero sigue siendo Un mazo viable Para rankear Una versión Runico Sprite Con Furtire Podría ser Este yo lo considero Por Por Joshua Smith Pero En mi opinión Yo creo que este mazo No No da No da el ancho Para un Taller 3 Lo voy a dejar aquí Porque Como les comenté También estoy considerando Opiniones de jugadores Profesionales Joshua Smith Ese es Para mi El mejor jugador Rúnico Del mundo Taller 3 Aparecía En popularidad Aparecía Taller 3 A match De De Dicayet Joshua Smith Lo considera en su Taller list Varios jugadores Profesionales Todavía dicen Que Taller Está fuerte En mi opinión El Tier Limits Ya no está fuerte El Cados Ruler Le dolió bastante Lo coloco en Taller 3 Por esa razón Está muy tocado El mazo Blue Fruit Muy tocado Igual Si empiezas Puedes ganar Tiene la ventaja De que el Maxe No le afecta El Droll Hace que baje Mucho en la Taller Porque el Droll Si Lo para en seco Tiene acceso a Shifter Entonces Shifter es una carta Está muy molesta Para los mazos meta Así que Flu Sigue Siendo viable Rica Rica Mazo combo Súper consistente Muy buena mesa Le pasa lo mismo Que el manado Y el magme Y todos esos mazos combo Sorzor Sorzor Taller 3 También El Estratega 3 Le vino bien En un tape pet Sale Estuvo mucho tiempo Con Siendo el mazo Con mayor win ratio Yo si siento Que el pot Le dolió Lo estoy usando En directo Bastante tiempo Su mesa De turno 1 La mayor parte Del tiempo No es suficiente Y Todos los que hayan Jugado en la madrugada ¿Alguna vez Se han enfrentado A un chino Con Fossil Dain A Pachicefalo Y mil cartas A boca abajo Con Solen Judgment Definitivamente Es un mazo A considerar Como Taller Por favor Nunca jueguen En la madrugada Y ahí solo faltaría Mencionar mazos Como Rescue Ace Numerón Cyber Dragon Mazos que De repente Te aparecen Pero Que no son meta Todos esos Podríamos considerarlos Como rogue O No considerarlos Del todo Yo no recomiendo Que los utilicen A menos que te Guste mucho Si lo que ocupas Es subir A maestro 1 Que es por lo general El objetivo principal Mes con mes Sin más que añadir Yo soy el gorila Bye Bye